Ven y prepara el muevo a que no son Señoras y señores, con esta presentación Acá está Lucas Baez Si decimos que de corda estamos en lo cierto, ¿no? Desandando el camino y ascendiendo al cuadrilátero, Lucas Baez, el rival Del Invicto, Jesús Marcelo Andrés Collar Y esta presentación y estos números Pero mirá vos con estas gafas, qué loco, ¿no? Sí, el hombre, el sombrero, Lucas Rafael Baez, 24 años Ha ganado seis peleas hasta aquí Cuatro por la vía rápida, perdió dos Una por Nocagua, empató Una, pesó 57, clavado, nació el 30 de octubre de 1985 En Villa María Tórdova, su última pelea el 16 de enero En Pinamar, ante Ramón Muñoz, donde ganó por Nocau Cinco Acá está Lucas Baez Dirigirio Arauz En su rincón Bueno, ahora sí, ahora sí Lo vemos bien, porque no lo veíamos con los anteojos de Sof Anteojos de Sof Vamos a ver algunas imágenes de Collar Antes de su ascenso al cuadrilátero Allá en la Carlota Córdoba Este Invicto que viene pisando fuerte Que es uno de los muy buenos proyectos junto a Diego Chávez Que seguramente va a pelear también en Las Vegas en la misma velada La dinastía de los Chávez que todavía continúa En la misma velada del chino Maidana, el 27 de marzo en Las Vegas De Maxi Márquez De zona Trambarros, que va a combatir en Hamburgo Lo vemos Precisamente a Jesús Collar Para que lo vaya conociendo Este es el Invicto Jesús Collar Lentamente se está acercando a Gabriel En la Carlota, en Córdoba Este Invicto Muy buen prospecto, muy buen proyecto A futuro, póngale alguna ficha Ya hemos hablado de Diego Chávez Ya tenemos campeón del mundo a Maidana A Omar Narváez A Juan Carlos Rebeco ¿Por qué no seguir apostando a estos proyectos? Jesús Marcelo Andrés Collar En el ring de la Carlota Martín Perazo Tiene los antecedentes y los números Del Invicto Aquí está Collar Con un récord de 10 peleas ganadas 8 por la vía rápida Es Invicto Pesó 56,800 En la báscula Nación José Cepaz Reside en Gran Burr Su última pelea el 24 de octubre A no olvidarse de Salvador Sánchez Trágicamente desaparecido en el apogeo de su carrera ¿Por qué no nombrar también a Carlos Zárate? El mexicano El mexicano Eusebio Pedrosa El panameño Que venciera a Juan Domingo Malvares En Nuevo Orleán Con aquel famoso gancho al plexo solar La presentación de Miguel López Perello El combate estelar del combate estelar de la noche Queremos recibir Porque está aquí con nosotros En el club atlético Y biblioteca central argentino De la Carlota De la provincia de Córdoba El campeón mundial interino De la categoría Welter Juniors De la asociación mundial de boxeo Con nosotros Recibimos A Marcos René Maidana Aquí sube el chino Maidana Todos los aplausos para el chino Maidana Marcos René Maidana Que recién estuvo conversando con nosotros Se está yendo el lunes rumbo a Las Vegas Y en el próximo 27 de marzo En Las Vegas Combatirá Con el invicto puertorriqueño Víctor Casio Decimos Este Nuestro campeón En su camino Hacia el centro mundial Despedimos Al campeón mundial interino Categoría Welter Juniors De la asociación mundial de boxeo Marcos René Maidana Si ganó 27 26 por nocao Vamos Con el combate estelar De la noche En la categoría Pluma Y a 10 cerrados Se enfrentan En el rincón Azul Oriundo de Villa María Provincia de Córdoba Lucas Rafael Rafael Báez Lucas Rafael Báez Acusó en la balanza 57 kilos 5-7 Y en el rincón Rojo De José Cepaz Provincia de Buenos Aires 57-152 Es el límite De la categoría Provincia de la organización mundial de boxeo Jesús Marcelo Cuellar Acusó en la balanza 56 kilos 800 5-6 Son autoridades de este combate Árbitro El señor Brígido Rosa Baca Pues es El ingeniero Gabriel Tabela Y los señores Fernando Caruncho Y Juan Carlos García Picaniza La federación cordobesa De boxeo Señoras y señores Es el combate estelar de la noche En la categoría pluma Y van a 10 rounds Brígido Baca El árbitro Cuellar Cuellar En el centro del río Para Babáez Buenas noches los dos Todos son profesionales Tigan cuidado con la cabeza Con los golpes bajos A lo largo del break Top Ter el paso atrás Lo mismo que se le acampan Acá tenéis órdenes Suerte los dos Todo listo en la carota Córdoba Estamos con Martín Perazo Con el Real Malé Boxeo de primera El sábado en Tandil Sí El sábado que viene estaremos Peleamos así Segundos afuera Con Maciel y con Primero Ricardo Género Campana Primer round Pantalón azul con vivos blancos Para el pelado Para Babáez Pantalón bordo con vivos blancos Para Cuellar Epa Salió con todo Babáez A no darle respiro a Cuellar El invicto A no dejarlo pensar Es zurdo Cuellar es zurdo Al igual que su hermano Que perdió Por nocau Que nocau tremendo Que metió Núñez Dijimos que pinta Para uno de los mejores Lejos del año Epa Entrando con el 1-2 Perfecto Cuellar ahora En tiempo distancia Izquierda de Cuellar Zamballó Baez Apuntó y llegó Combina bien Cuellar Luce Desáfeno duro En las descargas Pura bomba Arrancó el primer round Mucho mejor Cuellar Sin eso en los rincones Sin eso en los rincones Dice Brígido Baca Combina bien Reparte bien Cuellar La derecha al cuerpo Y la izquierda al cross Arriba Llegando con derecha Está sorprendido Baez No de un arranque En el cual parecía Que no lo dejaba pensar A Cuellar Lo sorprendió Con una izquierda a Cuellar Empieza a sobrevolar El locau Sobre el rin de la Carlota No está bien Derecha a izquierda Va a definir Cuellar Va a definir Cuellar Dijimos Sobrevuela el locau En el rin de la Carlota Cuatro Cinco No está bien Baez Seis Siete Ocho Está bien Va a seguir Está bien No está bien Va a definir Cuellar A ver si tiene tiempo Si se serena Buscando con otra derecha Está tambaleante Se viene el locau Se viene el locau Una derecha más Lo está midiendo Cuellar Está Grogi Totalmente Grogi Baez Se está retratando Brígido Vaca Lo está midiendo Cuellar Inteligentemente No va más No va más Brígido Vaca Por favor Cuatro Está muy sentido Tambaleante Seis Siete Se va a venir el locau Ocho Termina esto por nocau Termina esto por nocau Lo va a definir Cuellar Señores Lo tendría que haber parado Antes Brígido Vaca Error del árbitro Sí señor Ya no tenía respuestas Baez Ya estaba sin reflejo Ya estaba la pelea definida ¿Cómo le da el pase? Por favor Señoras y señores Ha ganado Cuellar Locau en el primer asalto Locau técnico Locau técnico en el primer round Una definición Impecable de Cuellar Error del árbitro Hacerlo seguir a Baez Después del segundo conteo No tenía sentido Que la pelea continuara Una imprudencia Totalmente Brígido Vaca Un error de Brígido Vaca No estaba para seguir Y se veía que no estaba Para seguir Baez Continúa invicto Jesús Marcelo Andrés Cuellar Suman nueve peleas por nocau De las once que ganó Gran victoria de Cuellar Sobre Lucas Baez Ha ganado Ha ganado Ha ganado Jesús Cuellar Fue denominada La Nocau ese Ojo No nocau técnico Me equivoco Ahí está la segunda Ya no tenía sentido seguir Él sintió la primera mano En el arranque de la pelea Contra las cuerdas Estaba vacilante Cuando lo salió Tógicamente dice Camine para acá Camine para allá No se podía mover Baez Esta es la tercera Que no tenía sentido ya Sin defensa ¿Para qué exponerlo De esta manera? Fallo Del combate Ganador Por nocau técnico En el primer round Rincón rojo De José Cepaz Provincia de Buenos Aires El campeón latino De la OEBB Jesús Marcelo Cuellar Y continúa invicto Jesús Marcelo Cuellar Continúa invicto Con 11 peleas Ahora 9 por nocau A prestarle mucha atención Otro de los grandes proyectos De los grandes prospectos Del boxeo argentino